Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué dijo Koeman ayer en la rueda de prensa posterior al partido de Liga, vamos a ver cómo en el PSG se están planteando ya el partido de esta semana contra el Barcelona y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué dijo Ronald Koeman en la rueda de prensa posterior al partido de Liga y es que tocó varios temas, por ejemplo habló de la dinámica positiva del equipo y dijo necesitamos seguir ganando, no ha sido nuestro mejor partido, pero hemos estado bien y hemos merecido el triunfo, estoy feliz, la racha en general es importante, ojalá sigamos en el buen camino. Sobre las valoraciones que hizo del partido, dijo hemos puesto mucha energía, estábamos cansados, pero el partido ha sido serio, hemos marcado dos goles bonitos. Sobre Elix Moriba dijo todo el mundo puede fallar en un partido, Elix está ganando terreno, cuando entra siempre da algo extra al equipo, ha sido un golazo, cada vez que entra en el equipo aporta algo, está bien con el balón y físicamente es un chico fuerte, está ganando terreno para estar más con el primer equipo. Sobre el reajuste táctico dijo ha sido un cambio táctico, aunque también Umtiti tenía una tarjeta, creo que no estuvimos bien posicionados sobre Osasuna y con el cambio ganemos control. Sobre el título comentó es importante lo que estamos haciendo en los últimos 14 o 15 partidos, estamos recortando distancias con el Atlético, con el resultado de esta noche hay liga hasta el final de temporada. Sobre los jóvenes talentos dijo claro que estamos orgullosos por poder dejar entrar a jugadores jóvenes del fútbol base, lo hacemos porque merecen tener oportunidades. Gente como Pedri, Elix, Riki, Mingueza, Araujo demuestran que tienen un gran futuro, yo siempre como entrenador he dado oportunidades a los jóvenes porque es el futuro del club. Sobre la marca de la casa dijo, sí claro que en Holanda es más fácil dejar entrar a los jóvenes porque el nivel del campeonato no es como este, pero creo que hay mucho talento en el fútbol base del Barça, se merecen estas oportunidades. No vale de excusa que juguemos con jóvenes, jugando aquí hay que ganar cosas, si se puede hacer con jóvenes todavía mejor. Sobre la química que hay entre Jordi Alba y Lionel Messi, ya vemos que en todos los partidos nuestros contrarios siempre intentan defender el pase de Leo al Jordi, en muchos momentos no es posible, pero es imposible de frenar porque es una conexión fantástica. Siempre hay momentos en los que el pase es posible, estos dos tienen la tranquilidad y la vista para esperar el momento oportuno de hacerlo. Pero casi no se puede frenar, por tanto bastante satisfecho Koeman tras el partido. Vamos a hablar ahora chicos del PSG y es que le tiene miedo al Barça, no se fía y se ha concentrado de cara al partido de Champions, ni el 1-4 de la ida, ni el hecho de jugar la vuelta en su estadio. El PSG no se fía del choque ante el Barcelona y tratará el partido como si en él le fuera la vida. Los de Mauricio Pochettino intentarán minimizar errores, siempre con el recuerdo del 6-1 encajado en el Camp Nou en la histórica eliminatoria de 2017. El técnico argentino advirtió tras ganar al Brest de que irán a por el choque y no a especular con el resultado de la ida. Dijo lo siguiente, tenemos un plan, no nos condiciona al pasado, iremos a por el partido. Pochettino sí que se mostró sorprendido del miedo que hay en el PSG cuando llegan este tipo de partidos y dijo llevo dos meses y ya he visto un pánico tremendo cuando se acercan estos partidos. Estoy contento con cómo le va al equipo, la victoria nos clasifica y es lo que buscaremos, dijo un técnico feliz por ir reincorporando futbolistas. Y dijo el grupo se hace más fuerte y hay más competitividad. El PSG se concentrará desde la noche del martes para un choque importante ante la amenaza de un Barça en el mejor momento de la campaña. Pero con la rémora del 1-4 del Camp Nou, por tanto, así afronta el Paris Saint Germain el partido. Vamos a hablar ahora precisamente de uno de los temas que tocó Koeman en la rueda de prensa de esa fórmula, de esa conexión entre Messi y Jordi Alba. Y es que el Barça está volviendo a transmitir buenas sensaciones luego de la complicada semana que tuvo en la que coincidieron las derrotas ante el PSG por la Champions League, Sevilla por la Copa del Rey y el empate ante el Cádiz en la Liga. Un nuevo punto de partida para poder cerrar la temporada de la mejor manera. El nuevo cambio de sistema de Ronald Koeman con un 3-5-2 le ha funcionado al conjunto blaurana para encontrar una estructura sólida, potenciar varios perfiles que venían mostrando un bajo rendimiento con Serginho Dess, Jordi Alba, Sergio Busquets y volver a la dinámica positiva que tenían previo a la goleada que sufrió ante el PSG en el Camp Nou. Pero más allá del nuevo sistema, el Barcelona sigue teniendo rasgos que lo han caracterizado en los últimos años y hasta en el comienzo de la actual campaña, el nuevo Frenkie de Jong y la ubicación de Pedri en la zona de volantes son solo dos ejemplos puntuales de esto, pero a nivel de jugadas sigue existiendo un recurso que tiene el equipo para llegar al gol en los momentos más complicados de los partidos, la famosa fórmula de Messi y Jordi Alba. El pase de Messi para la proyección, ruptura de Jordi Alba sigue siendo la jugada de gol del Barcelona, siendo un recurso casi infalible para generar dudas en el sistema rival y abrir los partidos. Así llegó el gol de la victoria sobre los Asuna en un partido clave para mantener el empujón que significó eliminar al Sevilla después del 0-2 en la ida y llegar de la mejor manera al partido contra el PSG en el que buscarán una remontada histórica para darle continuidad a su sueño europeo. El gol contra los Asuna fue el número 28 en el que Messi y Jordi Alba se combinaron para hacer un gol. Según Mr. Chip, el argentino ha asistido a Jordi Alba en 8 ocasiones y el español ha asistido a Messi en 20 oportunidades. Jordi Alba es el séptimo compañero de Messi al que el argentino le ha ayudado a fabricar más goles solo por detrás de grandes nombres como Luis Suárez, Iniesta, Neymar, Dani Alves, Pedro y Xavi. El Barça enlaza su cuarta victoria consecutiva y llega con buenas sensaciones al partido más importante de la temporada contra el PSG. Vamos a hablar ahora chicos de las elecciones a la presidencia del Barcelona y es que incluso Leo Messi fue a votar a los comicios. Imagen entrañable a la par que llamativa la que hemos visto en la mañana de este domingo 7 de marzo justo en el momento en el que Leo Messi ha hecho acto de presencia para ejercer su derecho a voto y es que el delantero rosarino ha aparecido acompañado por Thiago, uno de sus hijos, en la sede del Camp Nou donde el delantero azulgrana ya ha depositado su voto a la presidencia del Barcelona. Messi ha aparecido de la mano con el pequeño que sostenía inocentemente el sobre con el voto en su mano. De hecho, en un principio Leo intentó que fuera su hijo el que introdujera el sobre en la misma urna pero la urna estaba demasiado alta para el pequeño al que finalmente ha tenido que ayudarle su padre en el momento de la votación. El argentino apareció en su vehículo justo después de que votara Sergio Busquets. Según diferentes medios como el diario Marca, es la primera vez que Leo vota en unas elecciones a la presidencia del conjunto azulgrana. Y es que en la cuenta oficial de Twitter el Barcelona se ha hecho eco de esta noticia Leo Messi aquí con su hijo en las oficinas del Barcelona para votar. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!